Bienvenido a la misión Sunlight desde la división de Asia Pacífico Sur. Hoy nuestros misioneros reporteros compartirán la historia de Sati, quien vive en Camboria. El padre de Sati murió cuando él tenía un año. Su madre se fue de Camboria en este momento porque no tenía ingresos y fue a Tailandia donde vivió durante 11 años. El misionero Joshua Lewis se hizo amigo de Sati. Sati fue abandonado y su tío lo acogió, pero él tenía sus propios niños y a su esposa no le gustaba tener otra boca que alimentar en la casa. Así que Sati fue despreciado siempre y estaba hambriento y comía de la comida que caía de la mesa. Cuando Sati tenía 12 años, su madre regresó de Tailandia con otro esposo e hijos y su esposo no quería a Sati cerca. Cuando su madre regresó, ni siquiera llamó a Sati para que viniera. Pero los familiares con los que Sati estaba viviendo descubrieron que su madre estaba en el país y se lo enviaron. La madre de Sati vivía en un pueblo musulmán. Aunque Sati había sido criado como un budista en la casa de su tío, ahora tendría que vivir en unos nuevos entornos. Había una mezquita vieja con techo alto allí y a veces él era el único para orar cinco veces al día. Pero iba incluso si era el único. Comenzó un canal en YouTube donde recitaban el Corán para que las personas lo escucharan y memorizaran. Se convirtió en el musulmán más devoto de su pueblo. Aunque Sati no sabía quién era Dios, oraba todas las noches por una familia que lo amara. Después que Josh se fue de Camboria, otras familias misioneras adoptaron a Sati como parte de sus familias. Lo incluyeron en las oraciones diarias, en vacaciones familiares y más. Sati experimentó cómo era una familia cristiana. La amabilidad y el respeto tocaron su corazón. Bo Hutchinson, el enfermero de Adventista Frontiers Mission, llevó consigo a Sati a la visita a domicilio. Sati llegó a verse a ambos cuidando a las personas porque en Camboria, a menudo, la gente pobre en situaciones médicas no es bien cuidada porque los doctores no tienen un presupuesto para ello y porque esperan obtener algo por su servicio. A menudo la gente pobre, especialmente las personas de Cham, porque son una minoría, son despreciadas. Sati nunca había visto a nadie preocuparse por personas como lo hacía Bo y eso tocó su corazón. Le dijo a Bo que quería ser médico para poder ayudar también a su gente. Bo trajo a Sati para solicitar estudios en la Facultad de Medicina en Phom Pen. Sati descubrió que el precio de la Facultad de Medicina en Camboria era dos mil dólares al año. Le dijo a Bo que preferiría no hacerlo porque esa suma le parecía inalcanzable debido a sus antecedentes. No podía creer que se pudiera gastar mucho dinero en él. Terminó estudiando solo y aprobando los exámenes para ingresar en la Escuela de Enfermería con notas tan altas que obtuvo una nueva beca completa. Después que Sati se graduó de la Escuela de Enfermería, visitó a Josh. La primera pregunta que Sati le preguntó a Josh fue, ¿puede decirme la verdad razón por la que está aquí en Camboria? Dije, vivimos aquí buscando personas que quisieran saber quién es Dios. Él dijo, bien, espero que esté listo porque tengo toda una vida de preguntas para hacerle. Empezó a inundarlo con preguntas. Si un budista o un hindú no conoce a Jesús, ¿estará en el cielo? ¿Necesito aceptar a Jesús como Dios si ya adoro al Creador? ¿Dios no es la misma cosa? Estudiamos juntos todos los días, varias horas, todas las mañanas. Josh estaba trabajando en un proyecto de construcción pequeño y enseñó a Sati cómo usar herramientas eléctricas por primera vez. Sati tenía miedo de cometer un error porque los jefes anteriores le habían gritado, pero Josh le aseguró que si algo salía mal, arreglarían el problema. La amabilidad de Josh impresionó a Sati. Sati aprendió, tanto de las tardes trabajando juntos y viviendo la vida, como del tiempo que pasaron estudiando la Biblia. En realidad, fue mano a mano porque ello reforzaba lo que estaba aprendiendo. Durante el tiempo de COVID continuaron estudiando a distancia, mientras cada uno se sentaba bajo un árbol de mango leyendo la Biblia y orando juntos. Comenzó a notar cosas en nuestra vida. Él defendió el sábado antes de que estudiáramos juntos sobre el sábado. Un día estábamos estudiando afuera bajo los árboles. Recibió una llamada del examen de manejo diciendo que fue aprobado para su examen de licencia de conducir. Eran las 7 de la mañana, en una mañana de sábado. Me dijo, ¿qué debo hacer? ¿Es sábado? Dije, dile que le devolverás la llamada. Sati colgó el teléfono y Josh le dijo que necesitaría tomar su propia decisión. Josh explicó que había experimentado muchas bendiciones de Dios al guardar el sábado. Él los llamó y dijo, creo que el sábado es el día santo de Dios y no puedo hacer esta prueba en el sábado. Dijeron, usted va a perder su lugar en la fila y va a perder su depósito de 50 dólares. ¿Por qué no consigue? Adelante y lo hace. Son las 7 de la mañana. Habrá terminado a las 8. Podrá ir a la iglesia y lo que necesite hacer. Dijo, no, no puedo hacer eso. Les preguntó, ¿no hay ninguna manera de reprogramar el examen? Dijeron, esta prueba ha sido programada por el Ministerio de Transporte durante meses. No se puede cambiar ahora solo para usted. Dijo, si es así como tiene que ser, entonces estoy dispuesto a esperar. Le dolió mucho, pues su sueño era tener licencia de conducir. Ya teníamos vehículos, pero no podía dejarlo conducir sin una licencia de conducción. Esa fue mi condición para enseñarle a conducir y usar los vehículos. Al día siguiente, cuando el teléfono de Sati sonó, se enteró de que podía ir a un centro de pruebas diferentes el lunes y que podía hacer su examen allí. El sueño de Sati era tener una clínica y ayudar a su gente. Así que pasé mucho tiempo haciendo ladrillos con Sati. Fabricamos bloques de tierra comprimida, uno a uno, en una máquina. Durante ese tiempo, Sati estaba incluso ayunando por el ramadán y no estaba bebiendo, sino trabajando la mayor parte del día en el calor, removiendo la tierra y haciendo ladrillos porque quería tener ladrillos para su clínica. Hicimos una clínica en un terreno que Dios nos suministró milagrosamente en el lugar que Sati había investigado, que está a tres horas del hospital más cercano en una dirección y a dos horas y media en la otra dirección, conduciendo un automóvil. Desde que la clínica abrió, Sati ha sido completamente autosustentable. En Cambodia, un enfermero puede operar una clínica con dos camas. No es una atención de urgencia. Es permitido tener una clínica pequeña para ayudar con lo que pueda hacer. Así que tiene una clínica registrada a su propio nombre. Hoy Sati está casado con Ara y tiene un hijo llamado Moadín. Me gustaría pedirles una oración especial por su esposa Ara porque ella no tiene el trasfondo de estudios y de hacer preguntas que Sati tiene. Sati cree en Jesús y solo está esperando a su esposa y orando para que Dios ablande su corazón también. Lo interesante es que cuando Sati se trasladó al área musulmana, estaba por detrás de su grupo de edad en la comprensión de Islam. Su esposa fue la que lo apoyó. Eran amigos de infancia. Ella fue la que lo animó a quedarse en la escuela y recibir tutoría. Ella en realidad lo instruyó y fue una persona que lo evangelizó para que se convirtiera en el musulmán. Ahora él es cristiano y está trabajando de enseñarle a ella sobre Cristo. Una noche mientras Sati estaba orando por Ara para que Dios ablandara su corazón, ella tuvo un sueño donde vio a Jesús. Se despertó y le dijo a Sati, no estoy segura si fue un sueño porque se sentía muy real. Vi a un hombre de blanco solo durante unos minutos. A los musulmanes se les ha enseñado por años que Jesús fue solamente un profeta. Muchas veces es a través de los sueños que sus corazones son atraídos a Jesús. Josh y Sati oran para que Ara continúe soñando con Jesús. Aunque Sati enfrenta persecución, continúa buscando la verdad. Hoy en el siglo XXI, más de 2000 años después del nacimiento de Jesús, todavía hay personas que no han escuchado la historia de Jesús. El sábado 26 de marzo, su ofrenda de décimo tercer sábado traerá esperanza a personas como Sati y Ara. Sati está junto al borde del cristianismo y en Islam. Él viene del Islam y está tratando de decidir qué partes quiere conservar y qué partes del cristianismo quiere adoptar. Recientemente nos ha dicho que creer de la misma manera que nosotros y que está esperando a su esposa. Estudiamos la Biblia continuamente a través de nuestros teléfonos y nos enviamos versículos bíblicos entre nosotros y sólo pido que vivan juntos para Jesús. Así que pedimos sus oraciones por Sati y su esposa Ara para que su pequeño Moadine sea criado en un hogar cristiano. Somos los misioneros reporteros del Centro de Medios de Comunicación Network 7, informando desde la División de Asia Pacífico Sur y esto es Misión Sunlight.